Tamara, ¿qué sientes en esta noche estar aquí en Gran Canaria? Pues para mí es una noche muy especial, porque para mí estamos celebrando también hoy el Día Mundial contra el Cáncer de Nama también. Estamos en la gala Pequeño Valiente, Niños con Cáncer. Es mi 20 aniversario en la música, o sea que es un día especial para mí. En todos los aspectos lo vamos a celebrar aquí, que yo creo que es mejor causa que estar aquí celebrando los 20 años de la música, porque la música mueve montañas. Mira lo que hemos hecho entre todos, ¿no? Hemos aportado todos los artistas que hemos venido a nuestro pequeño granito de arena, pero mira la que hemos montado, ¿no? Para poder ayudar. Mueve energía y también mueve el mundo, mueve todo la música. Oye Tamara, ¿tú de pequeña qué recuerdas de ti? ¿De mí? Todo. Sí, sigo siendo la misma, pero con más años. Sigo siendo igual. ¿Qué mensaje le darías a esos padres, a esos niños que están actualmente atravesando por esta enfermedad? Esta enfermedad parece que no, pero a todos nos toca en algún momento, porque, o si no un familiar, y yo tenía familiares con esta enfermedad. Y al final todos tenemos que aportar y ayudar para esta causa, porque de una manera u otra siempre nos afecta, de una manera u otra. Entonces yo siempre ayudo mucho, sobre todo en las causas contra el cáncer, porque me ha afectado a mi familia, me ha afectado a mi abuela, ha afectado a la mamá de mi marido, o sea, ha afectado a mucha gente que me ha tocado, muy cercana. Y es difícil, sobre todo a mí, bueno, las dos tuvieron cáncer de mamá, o sea, precisamente en el día que estamos hoy, ¿no? Entonces es una enfermedad que al fin y al cabo hay que luchar, hay que creer y hay que tener mucha positividad, que es lo importante, ¿no? A ti la positividad de sobra, ¿eh? A mí me sobra, sí, porque la verdad que los familiares que me han tocado de cerca, gracias a Dios, hemos tenido la suerte de que han salido adelante, pero con la positividad y con la energía de que todo va a salir bien. Entonces eso es importantísimo, ¿no?